Hasta las 7 de la mañana, portate mal a lo que te de la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... Hey, ¿qué pasa chicos? ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar mis nuevos amigos, ¿vale? Que es el señor Garecito Bale, que ya sabéis que me tocó el otro día en un sobre Que la verdad es que fue flipante, en un sobre, y bueno, os abro un sobre y me toca, impresionante Y después tenemos al señor Ibrahimovic, ¿vale? Que tengo que decir que Ibra es de mis jugadores favoritos, o sea, es una auténtica pasada Este año es buenísimo y seguramente haré alguna serie con él, pero más adelante, ¿vale? Y bueno, he hecho este vídeo porque he hecho este equipo con estos dos Porque la verdad es que son dos jugadores impresionantes Y hacer un equipo juntos, ¿vale? Donde estén ellos dos Pues la verdad es que me ponía muchísimo y la verdad es que han dado el nivel que me esperaba O sea, son unas auténticas máquinas los dos y juntos ya son imparables Antes de hablar del equipo, os quería comentar una pequeña cosilla Y es que os quiero dar las gracias por el apoyo que disteis al vídeo del otro día Que os dije que se publicó mal en la feed y tal Así que os doy muchísimas gracias a todos Porque estos pequeños detalles, ¿no? De apoyarme en estas cosillas, pues son las que hacen que me den ganas De seguir grabando y de subiendo vídeos todos los días, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos También os quería comentar una pequeña cosilla Y es que tenéis que entender que cuando yo hago un vídeo, ¿vale? Hablando de algo que no me gusta del juego Tenéis que entender que es mi opinión Y que yo creo que es mejor que yo dé mi opinión De algo que no me gusta del juego A que me lo calle, ¿no? Entonces mucha gente me ha dicho Es que hablas más del juego y después juegas Obviamente, yo juego al juego porque el juego me gusta Me gusta el fútbol, me gusta el FIFA De hecho, lo he dicho muchas veces Este juego para mí es de los mejores FIFA cuando va bien el juego Cuando te hacen cosas extrañas los jugadores Pues te cabría mucho porque no entiendes cómo puede cambiar el juego De ir tan bien a ir tan mal Y ya está, ¿no? Yo puedo opinar de una pequeña cosa que no me gusta del juego Y seguir jugando, ¿no? Porque eso... O sea, cada persona tiene que tener su opinión, ¿vale? Y no porque opines una pequeña cosa mala de un juego Tienes que dejar de jugar Entonces solo quería aclarar eso para la gente que me empieza a decir No, Rupa, es que sigues subiendo vídeos de FIFA y no te gusta Sí me gusta el FIFA ¿Quién te ha dicho que no me gusta? A mí me encanta el FIFA y me encanta el fútbol Y por eso juego a este juego y no a otro, ¿vale? Así que bueno Aclarado esto, vamos ya con el vídeo Como estáis viendo es un equipazo increíble De hecho, lo quise hacer híbrido Porque me mola el tema de hacer equipos híbridos Para no tener siempre el mismo equipo De la misma liga, misma nacionalidad y tal Y bueno, pues estáis viendo un equipo de la liga francesa Con un equipo de la liga española La verdad es que es un equipo que me ha molado bastante Que estáis viendo tenemos a Mandanda Deportero Que la verdad es que es bastante bueno, normalito Después de centrales tenemos a Laporte Yves Y a Zouma Yves Que tengo que decir que Laporte es el que más me gusta de los dos Es una auténtica pasada Zouma no se nota tanto el cambio de su carta normal a su carta IF Pero como me costó 38.000 modelitas No me puedo quejar, va muy bien Después de laterales tenemos a De Marcos y a Tremulinas Que para mí son mis dos laterales preferidos de la liga española Así que es verdad que en el lateral izquierdo Podríamos poner a Jordi Alba Pero bueno, Tremulinas este año es una auténtica pasada En el centro del campo tenemos a Antonito Kroos Que tenía muchísimas ganas de probarlo Este año me gusta muchísimo Se nota muchísimo el control que tiene, el pase Sobre todo el tiro, tiene un tiro brutal Y no se le nota tan lento como el año pasado Así que me gusta bastante Antonio Kroos Tenemos a Matuidi Para mí uno de los mejores centrocampistas del juego Muy, muy, muy completo Y eso me encanta Ágil, buen pase, buen tiro Defiende muy bien Bastante rápido Me encanta Matuidi Y de MCO tenemos a Di María Que es un jugador que mucha gente me está preguntando ¿Qué tal va Di María? Y tal Porque hay gente que todavía no ha tenido la oportunidad de probarlo ¿No? Y la verdad es que me ha gustado bastante Sí que es verdad que no lo veo tan rápido Creo que tiene 88 de ritmo Pero no me parece tan rápido Creo que tendrá como unos 84 o así Pero tengo que decir que me ha gustado bastante Di María Muy completo Sobre todo Buen tiro Buen pase Buen regate Físicamente no está nada mal Así que me gusta mucho Di María Y ya llegamos a la parte de arriba Donde tenemos a Gareth Bale A Ibra Y de la parte izquierda Tenemos a Entek Un jugador que mucha gente opina bien Hay mucha gente que opina mal Y quería probarlo a ver que tal estaba La verdad es que me ha gustado Sí que es verdad que el ritmo Tiene bastante menos Creo que tiene 91 de ritmo Pero me parece que tiene como 86 o así No es tan rápido Pero es un jugador que físicamente es bastante fuerte Tiene un tiro bastante bueno Regatea bastante bien Además el tema de hacer ragonas y tal A mí me gusta bastante Y las hace bastante bien Así que me ha gustado Entek Para la gente que lo quiera comprar Por el tema del ritmo Ya digo que no corre tanto Como marca la carta Pero sigue siendo un jugador bastante bueno Y ya vamos a hablar de los dos jugadores Lo más importante de esta plantilla Que es el señor Gareth Bale Y el señor Ibra Ibra ya lo tenía en el club Me parece que llevo con unos 23-24 partidos La verdad es que me ha encantado Ibra Este año es muy bueno No se nota tan lento como marca la carta Brutal Cuando estás solo contra el portero Es imposible que falle Desde la frontal Es un jugador que las mete todas Increíble Ibra Yo creo que merece la pena Pagar 350.000 O lo que cueste Porque es una auténtica pasada Después tenemos al señor Gareth Bale Que llevo como unos 12 partidos Más o menos Y la verdad es que me está gustando bastante Bastante rápido Ágil Con las 4 de skill Muy bien también El tiro bastante bueno Si que es verdad que la pierna mala Cuesta bastante marcar Es mejor Ponérsela a su pie bueno Porque como tiene con la pierna mala Posiblemente la embarque O sea Es mejor tirar con su pierna buena Y muy completo Sobre todo Físicamente muy fuerte Tiene buen pase incluso O sea Es uno de los jugadores más completos Y más top Que puedes encontrar en el juego Para mí Ibra estaría En el top En el top 3 jugadores Del juego Yo creo que estaría primero Ibra O sea primero Ronaldo Después Messi Después Ibra yo creo Aunque Ibra estaría ahí Con Suárez Que Suárez también es una auténtica pasada Y yo creo que Bale estaría En el top 6 Top 7 jugadores Porque Bale también es una auténtica locura Así que nada chicos Estoy haciendo aquí ya unos goles Con estos jugadores La verdad es que me ha encantado el equipo Ha sido un equipo Que tenía miedo de probar Porque con jugadores tan buenos Como por ejemplo Ibra Bale Con 2 If Tenía miedo de que el juego Bueno Me fuese un poquito mal O tener un poco de handicap Lo que sea Pero la verdad es que me ha funcionado Bastante bien Me he divertido bastante Sobre todo Que es lo que buscamos con este juego Divertirte Y la verdad es que me ha ido muy bien Tengo que decir que Recomiendo muchísimo Que compréis a Ibra Si tenéis el dinero Que creo que cuesta un poquito menos Que Bale Bale creo que cuesta como unas 400 y algo Y creo que Ibra cuesta como unas 320.000 O así Sé que es mucho dinero Pero bueno Si vais consiguiendo dinero y tal Tengo que decir que sí que merece la pena Ahorrar hasta llegar a 300.000 monedas Para comprar a Ibra ¿Vale? Así que nada chicos Si os ha gustado el equipo Podéis dejar vuestro like Podéis dejar vuestro comentario Y si os molan los equipos así Más o menos caretes O equipos así interesantes Me lo podéis dejar en los comentarios Y subiré más vídeos así ¿Vale? Seguid dándome apoyo Que últimamente Me hace falta O sea Estoy un poco decaído Pero la verdad es que me estáis animando bastante Y voy a intentar subir Un vídeo al día O por lo menos 4 vídeos por semana O 5 ¿Vale? O sea voy a intentar ser bastante más activo Porque creo que os lo merecéis Que siempre me dais muchísimo apoyo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis vuestro like Que dejéis vuestro comentario Que os paséis por el canal secundario Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós